Si se baja la edad de imputabilidad de los menores, ¿a dónde se los va a enviar a estos menores? A los institutos de minoridad que tenemos hoy, no sirven. No tenemos un sistema carcelario apto, me parece, primera medida, como para recibir menores. Y segundo, que me parece un tema más procesal que legal. De cualquier manera hay que tomar alguna medida porque cada vez se va incrementando más. Y no veo que haya soluciones inmediatas. La verdad que si un menor tiene conciencia de lo que está haciendo, tiene que ir preso. Un chico de 14 años sabe lo que hace. No meterlos en una caja y que sea lo que Dios quiera, sino darle una corrección, una educación como corresponde. El asesino de mi hijo, Eduardo Zucliacian, de toda la sentencia que él tenía que cumplir, solamente cumplió con dos meses de prisión. Entonces vemos que las cárceles no sirven y que este sistema jurídico que tenemos hoy no sirve. Porque no puede estar una familia como la mía, siete años detrás de una causa para que se haga justicia. No puede ser que un pibito de 14 años mate a una persona y esté en la calle. ¿A partir de qué edad crees que se lo puede juzgar? Creo que como mínimo a los 14 años, que es donde ya un chico tiene razonabilidad de los hechos que está cometiendo. Yo a los 15 años tenía conciencia de lo que hacía. Este último que asesinó a este hombre tenía 14 años, así que... Pues la verdad no soy quien para decirte que edad, pero tendrían que hacer algo al respecto sin lugar a dudas. Si es necesario... ¿No cree que eso genera más violencia? No. Acá cuando le empiezan a cortar a 4 o 5, pasa. Pero ¿sabe cuál es el problema acá? Que nadie lo quiere decir. La culpa la tiene. Principal que lo respaldan los políticos y los jueces. Mientras respaldan eso, nunca va a suceder a muchas cosas acá. La gente que conforma el poder legislativo, los poderes que eligieron eso como forma de vida, que fueron elegidos, que fueron postulados, que fueron elegidos y que cumplen con su mandato. Es la gente que se tiene que encargar de buscar soluciones a estos problemas. Es un tema complejo, que es un tema que no se tiene que hablar en un día o cada vez que hay un muerto. Lamentablemente uno habla así con esta frialdad porque es lo que sentimos y es lo que nos causa más dolor todavía. Si hay un delincuente preso es un delincuente menos en la calle. Creo que la delincuencia hay que atacarla por un montón de frentes. Lo lamentable es que yo personalmente veo que el gobierno no está haciendo. Lo único que dicen es hablar, 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 pero decisiones no tomando.